Presentamos lo último en viajar internacionalmente. Presentamos International Rapid de AC Transit. De la Universidad de Berkeley a Bayfair de San Leandro, International Rapid de AC Transit usa tecnología GPS para que los buses pasen cada 12 minutos. Los buses logran que los semáforos se mantengan verdes para que los buses vayan más allá y llegues rápidamente. AC Transit, haz que tu próximo viaje internacional sea rapid.